hoy se me fue hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca estoy acá en un estero cordillerano vine porque quería relajarme un poco además estos esteritos son súper entretenidos tienen bonitas truchas te permiten pescar bien delgadito y además así puede usar la echo shadow x yo creo que da los 18 para campeonato va su primera trucha en tamaño porque ya he atrapado como 4 no me preguntan dónde es pero en la zona de chillán así que si quieren salir a pescar ríos como este acá en la zona pueden agendar salidas guiadas conmigo tiene un costo de 70 mil pesos incluye colación que es un sándwich de jamón queso medio litro de agua mineral y un brownie o equivalente entonces uno toca los pockets en este caso piscina pools póngale el nombre que quieran y usualmente tiene un buen resultado lamentablemente en estos ríos uno no puede practicar mucho desde el punto de vista full competición porque la distancia entre moscas no puede ser muy grande por las profundidades pero bueno me sirve de todas formas para practicar la deriva y practicar un poco con la caña cierto lo otro es practicar que no se te suelten leer bien el río y todas esas cosas me permite venir aquí a relajarme un ratito después del campeonato el campeonato fue hace dos días atrás seguramente ya vieron el vídeo del campeonato discúlpenme de nuevo que no los filme a todos pero bueno hice las aclaraciones al cierre y bueno vamos a ir pescando y contándoles más o menos cómo enfrentar ríos así pero básicamente es lo que vieron unos cuantos lances y así avanzar y en cada piscina que se formen como ésta o como la que están allá arriba hacer dos o tres lances y seguir avanzando casi hago un doblete no sé si alcanzaron a ver si se prendió la cámara la va a meter al chinguillo el chulo este chinguillo porque cuando uno lo deja así plano para truchas chicas es re cómodo para sacarle el anzuelo este pozón sí me tocó trabajar un poquito más no fue sólo un lanzamiento fueron varios y me fue colocando en distintos ángulos tratando de que los perdigones profundizarán lo suficiente porque estoy voy súper liviano cuando uno va pescando con con ninfas muy chiquititas mientras más chiquititas y más chicas las bolitas uno dice que va liviano entonces estoy pescando con dos bolas de dos y medio pero este pozón es bastante profundo entonces tengo que esperar mucho más a que profundicen cuando llega a la profundidad adecuada casi hago duplete pero cuando estaba de atrás y me agarraba esta corriente no lograba profundizar el lugar es así normalmente las truchas se esconden debajo de las piedras en el fondo entonces tenéis que ver pasar tu limitación ahí voy de una buena profundidad pero ya estoy en un sector que es muy probable no me pique no tenga ningún pique ahí se fijan que tengo que esperar harto para que profundice bueno y el viento obviamente molesta porque te levanta las ninfas una manera de luchar contra el viento aumentar el peso pero como este río es demasiado irregular voy a seguir pescando así no sé en cada piscina que ven así hay una más está más grande hay una más chica y arriba ya la pinche una lo voy a notar voy a seguir subiendo haciendo lo mismo es más chiquitito le doy menos vueltas de la cámara si se fijan este mozón desde abajo se veía más chico pero tiene una entrada entonces lo que voy a hacer enlazar a ese hoyo a pesar de que la corriente va para allá y tratar de que los perdigones profundicen y si el viento no me molesta acompañar la deriva hasta levantarlos para que no se enreden en esas piedras ahora voy a volver a lanzar pero más pegada la piedra de acá como la corriente va hacia allá vamos a esperar con harta paciencia seguramente por el peso no van a profundizar sino lo otro que se puede hacer aquí es cambiar la ninfa inferior para lograr que profundice a ver si podemos hacer algo vamos a hacer eso ya cambió un crinomido gasolina por una máquina esta máquina me la regaló pablo gromus el campeonato él también ata moscas y vende a pedido vamos a jugar con la corriente dejar que se la lleve y no vamos a volver a hacer un último lance limpiar las moscas de lama ahí está nada calentín va a volver a lanzar bueno y nada pero ahí logré mi objetivo llegué al fondo la idea de este vídeo un poquito a enseñar estos truquitos lamentablemente claro no se dio que justo saqué la trucha pero es la idea voy a volver a como estaba y seguimos aquí tengo una manita bonita para el río todavía no marcó esta caña pero está cerca de los 20 ahí se fue se ven si se fijan uno va unos tiros acá otros tiros allá aquí sí hay que buscarle entre medio de las rocas no sé si se va a ver ahí en el fondo pero esa roca tiene un ángulo debajo de ese ángulo de las truchas como la corriente viene a sacar están esperando que les llegue la comida bueno y también tienen que tener la paciencia va a estar sacando lama no sé cómo le llamarán en su país a esto verde pero si hay la mano al río tiene que estar chequeando constantemente las moscas lo otro es que ya estamos a 19 de diciembre de 2022 no cuando salió este vídeo sino que cuando lo estoy filmando que los vídeos no salen en la fecha que los filmo es muy raro pasa pero no siempre ya ahí estábamos hace dos días me topé con uno con dos en el campeonato pero ahora ya están más molestosos no sé si será porque estoy más cerca de la cordillera o qué aquí estamos en la presencia de un pozón más grande voy a pescar primero acá después allá y así se los quería mostrar para que se den una idea de lo que vimos más abajo a veces agranda a veces se achica en este caso se achicó porque el río se divide en dos o el estero pero aquí para arriba hasta no sé dónde es uno entonces vamos a encontrar la estructura un poco más grande esta bonita fario prefirió la variación de peasant tail todas las moscas que uso son las que ato yo salvo la que me regaló pablo grolmus pero también hago el mismo modelo así que básicamente es casi lo mismo él seguramente usa anzuelos DOIQ y ahora estoy usando anzuelos FULING 1000 vamos a ver si capturamos otra captura en vídeo voy a dejar la cámara prendida voy súper liviano entonces tengo que dejar que las ninfas profundicen y se ven esta roca en situaciones así prefiero estar detrás de rocas para que no me vean o tratar de que no me vean entonces vamos a partir por ese canal más arriba en ese canal me pico la fario nada un poquito más arriba ya entonces pegado a esa roca como les digo en estos ríos la estucha están bajo las rocas en río así como se me ocurre en la zona central del yeso la estucha están debajo de las rocas ya entonces ahora me voy a asomar para poder acercarme lamentablemente el viento me levanta las ninfas vamos a volver a avanzar y vamos a mantener la caña cortada eso vamos otra vez no se los mencioné pero ahí está uy que bonitos los colores de la fario chiquichilla pero muy linda tratar de no tocar la trucha si no es necesario se enredó con el típet no he mencionado pero ya les voy a contar vamos a devolverla estoy con un típet vision de fluorocarbono 7x cuando entreno o cuando salgo a pescar solo no ocupo trout hunter porque es muy caro y en ese caso me gusta harto el típet vision incluso con los clientes igual cuando no tienen típet muy delgado normalmente andan con un 3x yo les convido porque así no me sale tan caro tienen que pensar que yo cobro re barato en la salida guía una salida guía acá en la zona relativamente central en Ñuble en el maúl está en las 100 lucas yo cobro 70 así que bueno si quieren agendar una salida de pesca de nuevo en www.simonucaconmosca.cl los puedo traer a lugares como estos y aquí no solamente se pesca uy perdí una trucha ahí no solamente se pesca al hilo o con ninfa también pueden aprender a pescar con mosca seca es realmente he venido a pescar a mosca seca acá y hay un calendario para agendar en www.simonucaconmosca.cl como dice el amigo franklin ganador del primer campeonato de la liga no hay que rogarle tanto al pozón lo que voy a hacer un lanzamiento más al principio no más del pozón un par más si no tengo suerte seguimos de largo total está lleno de pozones así agua cristalina bueno todos los comentarios que haga sobre lugares típer y que se yo van a encontrar links en la descripción del vídeo por si quieren comprarlo notar que todo lo que pongo en la descripción del vídeo no me pagan ni les pago son simplemente las cosas que uso no gano con plata con esto ni en instagram ni en ningún lado muchos piensan que soy un influencer pero no lo soy no cobro ni un peso cuando me hacen regalo o descuento los menciono y cuando hago menciones sin decir que tuve descuento que se yo es porque las cosas las uso yo de nuevo nadie me paga ni les pago y como sabrán por lo único que gano plata es por el canal de youtube por el avisaje de youtube y ahí ganan aproximadamente 40 lucas mensuales ya vamos al otro pozón estamos en el otro pozón estoy detrás de rocas si puedo hacer lanzamiento detrás de una roca para el que no me vean porque que ustedes no vean a la trucha no quiere decir que la trucha no los vea ustedes primer tiro no me salió estoy acomodándome porque hay mucho viento nada ahí adelante de esa roca podría haber algo pero era un poco allá hay varias alternativas si no solamente es que no es que haya trucha ahí sino que no le gustó lo que vio o la derrida que hice fue muy mala pueden ser todas esas alternativas hay dos pozones, uno allá y uno acá si pesco el de allá voy a moverme mucho y puede que de allá me vean así que lo que voy a hacer es pescar la parte baja de allá pescar allá y después la parte alta son estrategias que uno tiene que ir armando para tratar de optimizar la pesca aquí aunque no vea nada voy a pescar solamente por tacto para no asomarme ahora me voy a acercar uy perdí una trucha me estaba siguiendo la mosca y al retirarla del agua muy rápido se escondió un truco que pueden hacer que lo usan muchas personas es antes de sacar las moscas del agua mover la puntera a la caña como que estuviera en emergencia dándole un poquito de vida porque si las moscas se mueven un poco a veces hacen que la trucha la tome ahí sí se me fue bueno eso es lo que no me puede pasar en un campeonato son puntos que se me van duplete jajaja y dos farios bueno aquí ya no se producen pozas o piscinas o pozones acá ya tenemos una pequeña corredera o un planchadito como le dicen bonitas las farios chiquititas y no me dan 18 ni cagando perdón ni cantando me equivoqué en el lenguaje bueno y aquí con observación uno las ve esas truchas estaban por allá donde acaba de lanzar la ninfa y apenas cayeron como son chiquititas no meten mucho ruido las truchas se giraron y las fueron a tomar las dos bueno ya no hay nadie ahí vamos a avanzar un poquito más calladito tratar de no meter ruido en el fondo lo que vamos a probar siempre las orillas primero ahí no veo nada pero en río así con más práctica uno ve las truchas yo no las veo todas pero si veo más que antes es muy probable que si Josu estuviera acá las vería todas hay gente que es muy buena viendo truchas el otro que es bueno para encontrar truchas el Iván Toro Nahuelquín pueden seguirlo en facebook Iván Toro Guía en Coyhaique y el amigo Josu Pérez tiene una página web fluirpesca.com no sé si se habrá visto en las imágenes pero donde está la espuma y pasa la corriente principal entre esas dos rocas están saltando truchas yo no traje mi caña de mosca seca aunque en lugares como este pescar seca ni un fan tandem también da resultados y es muy entretenido no sé por qué no quise traer la otra caña bueno seguramente porque quería probar tener más intimidad con la Echo Shadow X uuuh ahí tuve un pique no vi la trucha pero sí tuve un pique lo sentí la ventaja de rollitos así y la temperatura del agua como está ahora las truchas se mueven harto para tomar la imitación en cambio con temperaturas más frías las truchas casi ni se mueven por eso es que a principio de temporada también es muy difícil pescar o es más difícil pero ya que aquí en esta zona está caliente hacen 30 grados el agua no está tan helado deben estar en los 18 grados las truchas se están moviendo ahí tuve otro pique vamos a lanzar hacia allá uuuh ahí veo una trucha arriba de una roca pero estoy muy lejos para darle así que me voy a acercar si es que su lanzamiento no es muy bueno en distancia siempre se pueden acercar ya voy a dar un paso más total este sector ya lo pesqué eso es lo otro importante Juan Enjo siempre lo repite lanzen donde vayan a pisar revisan sus moscas mi mosca superior está con lama ya se está pelando ya de tantos piques quedo ya de una docena de truchas vamos no sé si vieron esa trucha saltar en el momento que lancé ahí tengo una la di subir a la nif ahí se me fue era chiquita así vamos a limpiar las moscas de una técnica golpeándolas en el agua obviamente golpeen en un lugar que ya pescaron vamos a lanzar acá entre medio solo porque me voy a parar ahí más ratito no he visto actividad ahí otro lance un poquito más pegado para acá y si después de estos dos lances no tengo resultado uy ahí está no chiquichicha la pesantele igual he andado arriba con pelo abajo sin pelo digamos tipo perdigón y siempre medio mejor con la pesantele lo que hice ahora fue poner una oreja de liebre abajo y sigue ganando la pesantele ya vamos a avanzar los pasos y vamos a lanzar ahí en la espumita no sé si se fijaron sale una trucha de ahí bueno ya la cagué ya levantarse después no sirve de nada ¿Quién me llama? bueno me las corto contesto y seguimos esta está más bonita hermano se pasó uy se la tragó bueno aquí para esto usamos el ketchup release pasamos el ketchup por el hilo seguimos hacia abajo seguimos hacia abajo y si la trucha coopera queda en el ketchup me van a mojar las manos para mostrárselas está bonita deben ser 20 centímetros un poquito más pero para las que estaba pescando acá en la zona y si se fijaron se metió debajo de la roca bien excelente excelente cajarito bueno ahora sacamos la hermanita esta arco iris alguien la pescó esta antes ay no les alcance a mostrar fíjense en la comisura del labio de al lado no la tiene por favor eso pasa por andar con rebaba por favor sáquenle la rebaba a los anzuelos pero gracias al amigo que la devolvió de todas maneras detrás de esta roquita saqué el afaro y saqué el arco ni siquiera me ha asomado solamente mirando mi indicador de pique claro y ahora que tengo la cámara vendida no voy a pescar ninguna cosa bueno así es la cosa no sigamos camino arriba un poco de agua pero no 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 Siempre es bueno detenerse un ratito y comerse algún snack, en este caso mi señora me hizo unas galletitas, así que muchas gracias Camila, está muy bonito acá, van 21 truchas, pero unas 4 o 5 de esas 21 yo creo que son la medida de campeonato, pero bueno aquí no venimos al campeonato, venimos a pasarle bien, aunque en el campeonato uno debería pasarle bien también. Ahí se soltó sola. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Gozando esta cañita aquí en la región del Ñuble. De repente se nubla, de repente sale el sol, incluso, bueno hay momentos en que digo que pienso que por qué no traje la caña de mosca seca, pero... Con esta me he entretenido harto. A veces toman arriba la variación de Fessantail y a veces toman abajo, ahora estoy usando la Red Dart. Me han dado re bien esta combinación Red Dart Pessantail. Necesitaba un poquito más de peso en la punta, pero que no se fuera tan rápido y por eso puse algo con pelo como la Red Dart. Pelos y plumas. Voy a anotar esas dos capturas. Llevamos en las 25. Bueno, lo difícil de estos Pockets es que a veces tienes una oportunidad y la pierdes y perdiste. Y tenés que avanzar al siguiente. Cuando se sienten las truchas amenazadas, se esconden debajo de las rocas y no vuelven a salir hasta un buen rato. Entonces pesco Pockets, pesco, elijo por dónde partir, parto de atrás hacia adelante, normalmente de mi lado hacia el lado contrario. Y me voy moviendo así en la medida que voy subiendo. Pero la más bonita hasta el momento ha sido la Faria de 25, 28 centímetros. Me iba yendo, me cambié de posición, lancé bien ahí atrásito. No sé si lo ven, pero hice dupleta. Dos farios chiquichitas, pero dos farios al fin y al cabo. Entonces así, sin tocarlas, la ventaja de poner la malla así como la pongo, es que puedo tomar la mosca, soltar la trucha. Se enredó en el nylon. En el típet en realidad. Ahí salió, la vamos a dejar caer. Vamos con la otra. Mientras menos las toquemos mejor y estas mallas en goma las cuidan muy bien. Como les dije, me puse acá, lanzaría al final y tuve esa dupleta. Ahora aquí hay una más bonita. Esto me recuerda a algunos ríos de la zona central, obviamente con otro... Con un paisaje más vegetación, más árboles, más agua. Pero bueno, les voy a contar la estrategia que me ha dado mejor resultados es tener las moscas a 25 centímetros de distancia una de la otra. Utilizar ambas de pelo, la de abajo con una bola de 2,8 y arriba de 2,5, no, al revés, 2,3 y 2,5. De repente es un poquito liviano, pero si es que uno lanza un poquito más arriba y deja tranquilamente que hundan, da resultado. Y como les digo, en todos los pozones, probar, pasar las moscas, incluso a veces si uno las mueve un poco, las truchas toman. También se ve como el agua es bastante cristalina, se ven como las toman el 80% de las veces. Con mosca seca hubiera sido choro porque la profundidad no es muy alta, es lo más hondo que he estado. Me ha llegado por arriba de la rodilla, me ha ido a 1,76 metros, así que eso debe ser unos 60 centímetros. Y bueno, el paisaje, el agua cristalina se puede tomar, no hay problema. Así que si te gustan este tipo de experiencias de pesca en ríos de cordillera, no dudes en contactarme para salir a guiar, a una pesca guiada, te puedo enseñar a pescar al hilo, con mosca seca, mejorar tu técnica, tu lanzamiento, mientras pescamos, y todo por la modica de 70.000 pesos. Si no me hago reclame yo, no me hace nadie. Así que bueno, vamos a seguir pescando, yo creo que voy a dejar el video por acá, porque el resto sería repetir un poco lo mismo. Esa es la idea de que agenden una salida de pesca que haya conmigo, porque todas las dudas las van aclarando en el río, y obviamente yo les voy haciendo correcciones de técnica. Bueno, eso era amigos, si les gustó este video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Vamos por un bosque. Los bosques, nativos, salgo por las murras, las murras las trajeron los españoles, los de Francia, no, los de España.